Aquí está Quindero, en el área Chucarro, se suma Ferreira, viene para Chucarro, cabezazo Gol de Banfield, gol de Banfield, porque Chucarro que no lo grita pide disculpas por su pajado leproso La salida rápida, la pelota que deriva en Quintero, que mete el centro, ni usa contrapierna Ni taparon al que ejecutó el centro, ni taparon al receptor, a Chucarro Los dos con absoluta libertad, algo que hace rápido y hace bien Banfield